Hola hermosa familia de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos terminando la mañanera. Ahora es la mañanera que más ha durado, familia, pero ¿qué creen? Estuvo magistral, porque, bueno, pues el presidente no lo dejó ver así, pero la verdad es que ironizó en cuanto a la oposición, en esta oposición pequeña, miniatura, pobre, que se está revelando, y los documentócratas, los medios de comunicación, ironizó a tal grado, familia, que dijo, bravo, aplauso, y aplaudió ahí en tribuna. O sea, fue una cosa muy, pues el presidente dijo que se estaban portando muy bien, porque, pues no hacían desmanes, no había violencia, pero la verdad, familia, es de que ironizó el presidente, porque esta oposición está pequeña, disminuida, y pues la verdad, yo me estaba riendo, familia, porque todos estaban muy calladitos ahí, hablando también de los medios de comunicación. Entonces, bueno, la verdad, estuvo ese final a tal grado de que, bueno, el director de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, pues fue y le puso un papelito, ¿no? Pues ¿cómo lo censura así? Incluso yo les dije, ¿qué es de censura? Porque el presidente, bueno, pues estaba hablando de esta oposición, porque a raíz de la pregunta que le hizo mi compañero y amigo Rafa Herrera, de Sin Censura, pues que, ¿cómo calificaba esta oposición? Que incluso el director de Excelsior había dicho que ante una oposición pobre es resultado de un gobierno pobre, ¿no? O sea, que ya hasta le estaban echando la culpa al presidente por tener esa oposición. Entonces, imagínense qué distorsionado está la situación. Y bueno, pues el presidente también señaló esto, ¿no? Que son nuevos tiempos, son cambios de paradigma. Incluso dijo que, pues, ya hay otras formas de ver la vida. Entonces, bueno, pues que el enojo, la rabia que traen, que le hemos dicho aquí en Oro Sólido, la oposición y estos conventócratas y estos medios de comunicación, pues los ciegan, ¿no? Les quita objetividad, les quita, pues, de formas creativas. Están muy en el coraje, en el rencor, en el resentimiento. Y pues, bueno, ahí van a seguir el tiempo que ellos quieran, porque la verdad en México hay mucho por hacer. Nosotros en Oro Sólido tenemos mucho trabajo y como medios de comunicación, pues también, pues no les voy a pedir que se pongan las pilas mejoras y sigan, porque nos están dejando todo el camino libre. Y como sé que no lo van a entender, familia, la verdad porque, pues sí, están muy cerrados, ¿no? No, completamente cegados con ese rencor, ese resentimiento. Si uno se pone a ver algo de los comentócratas, algo de lo que suben en redes, que es lo único que veo yo, sinceramente, y muchos de ustedes también, que ya les hemos pedido que lo vean, pues son muchas mentiras, muchas hasta ridiculeces. Eso de longaniza gay estuvo muy ridículo. Incluso ellos fueron los que metieron el tema de la longaniza. Ni siquiera lo sacaron aquí por parte del gobierno federal o de la oposición de Morena, sino ellos fueron los que pusieron el tema en la agenda. Y saben qué, familia, yo creo que ellos han de haber pensado que ahí van a pegar, ¿no? Porque pues así como que hasta malos mercadólogos han resultado. Entonces, bueno, pues estuvo muy divertido, la verdad. Pidió aplausos el presidente, les digo, que los felicitaba. Y pues poco le faltó para decir, sigan así, ¿no? Pero pues eso quería decir el presidente. Finalmente, bueno, pues él lo cubrió de que, pues, están pacíficos, ¿no? Por ejemplo, ellos cuando estaban en la oposición, pues ya ven, ¿no? Cerraban reformas y otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí fue un trancazo, un golpe a la oposición pequeña que tenemos, familia. La verdad, México tiene tanto que resolver y sumando talentos y esfuerzos. Entonces, pues, se podría caminar más rápido, pero pues ahora sí que sus talentos y su poca visión que tienen, pues lo están destinando a cosas, pues, muy, muy pobres. Entonces, otra cosa que me interesó mucho y que me gustó fue este llamado que les hizo el presidente a los empresarios que se van a tener la construcción de dos bocas en Tabasco. Esto me gustó porque el presidente les puso así como los puntos sobre la CIS en el cumplimiento de los contratos y les resaltó que él no quería que a los dos años, a los pocos meses, le dijeran, este, no, pues, fíjate que siempre no va a ser lo que te presupuestamos que va a ser más. Dijo que ya no eran esos tiempos, que habría que construir empresas honorables, de alguna manera el presidente eso les dio a entender, rectas, honradas, con prestigio, y les invitó a estos empresarios que tuvo ayer esta reunión con ellos a que se condujeran de esta manera, ¿no?, honorable, ética, porque dijo, si nos fallan, se va a saber no nada más aquí en México, sino a nivel internacional. Entonces, que de ellos dependerá, pues, que se sepa y que él va a dar a conocer, si hacen las cosas bien, van a tener el reconocimiento tanto en México como a nivel internacional, pero si no, serán señalados. Entonces, sí les puso los puntos sobre la CIS y yo quiero verlo como que es un llamado al sector empresarial a que se pongan las pilas, a que se pongan verdaderamente a aplicar sus programas de productividad y de ser eficientes y de hacer mejor las cosas para verdaderamente constituirse en empresas productivas, innovadoras, que tratan bien a sus trabajadores. Esto se lo estoy yo poniendo que es lo que hace falta, familia, y que vamos a seguir insistiendo. Entonces, el presidente sí les puso los puntos sobre la CIS en relación a estas empresas que van a tener la construcción de Dos Bocas. Incluso dijo el presidente que él se va a constituir como un supervisor de obras, que él va a estar supervisando estas obras periódicamente para revisar el cumplimiento cabal de los contratos y de los tiempos, que prometieron estas empresas. Y bueno, en relación a la papa caliente que hay de Rosario Robles y sobre si el juez es familiar de la diputada Padierna, y bueno, que ella ya reconoció que sí, que es su sobrino, es el hijo de su hermana. El presidente le hicieron la pregunta y dijo, ¿opino o no opino? Y pues todos le dijimos que sí, ¿no? Que pues nada. Pero dice, es el poder judicial, tienen su autorregulación, pero eso sí, no va a haber consignas, ni se va a castigar a gente, ni a haber persecuciones. Pero sí recordó el presidente que, como en otras ocasiones, pues sí se fabricaban los delitos, y bueno, se construían chivos expiatorios, que eso no va a suceder. Entonces, bueno, pues dejó correr lo de Rosario Robles y que está en manos de él. Pero una cosa muy, muy importante, familia, es que sí hizo énfasis en que cualquier desvío, y sobre todo a ese nivel, el presidente en turno estaba enterado. No quiso especificar si Peña Nieto estaba enterado de la estafa maestra, pero pues entre líneas reveló que todos los presidentes están enterados cuando hay este tipo de desfalcos y este tipo de corrupciones. Entonces, pues entre líneas dejó ver que sí, que efectivamente Enrique Peña Nieto pues estaba enterado de lo de la estafa maestra. Entonces, bueno, no lo dijo tal cual, pero sí lo reveló entre líneas. Entonces, esto es muy importante porque también mencionó lo de la consulta para pues juzgar a los expresidentes, y también volvió a dejarle ya, así como quien dice, la pelotita a la ciudadanía. Y pues en ese momento, imagínense, familia, yo dije, no, pues si hace la consulta pues todo mundo va a votar que se juzgue a los expresidentes. El presidente va a defender esta posición de punto final porque sí serían cuestiones muy complicadas en cuanto a la pérdida de tiempo, la verdad, o inversión de tiempo, porque como él dijo, y también lo dijo en esta conferencia, quiere hacer los seis años en tres, entonces él trae prisa, ¿no?, de cerrar muchos pinzas y dejar las bases para pues esta cuarta transformación que el presidente ha establecido. Entonces, yo se los comento, familia, que sí le quitaría mucho tiempo tanto a la ciudadanía como a sus equipos jurídicos, ya me imagino aquí el director jurídico de la presidencia, la Suprema Corte, sí se tendrían que hacer muchas modificaciones, porque recordó que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria, entonces habría que hacer la modificación en el Congreso de la Unión entre senadores y diputados para modificar estas leyes. Entonces, sí se restaría mucho tiempo a todo lo que quiere hacer el presidente y recordó, ¿no?, sus prioridades. Entonces, yo siento que es por ahí más que no querer que se les juzgue, sino dicen me van a quitar el tiempo, pero no cierra la posibilidad a que se lleve familia. Entonces, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Él en este año le va a dedicar a sentar las bases de su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, otra cosa muy interesante también es de que, bueno, él quiere que en este próximo periodo ordinario, ya que empieza el primero de septiembre, pues se dé lo de la eliminación del fuero, dijo que se pueda juzgar al presidente a raíz de ya, ¿no? Y, bueno, dio sus prioridades en cuanto a su propuesta legislativa. Entonces, el meterse a juzgar a los expresidentes, familia, sí es muy complicado en cuanto a tiempos. Pero, bueno, pues ahí ahora sí que también se lo dejo a que si se da lo de las consultas, pues sí se va a meter a consulta para que los ciudadanos, nosotros, ustedes, decidamos. Ahora bien, en cuanto a su informe de gobierno de este próximo primero de septiembre, bueno, la logística va a ser que aquí va a ser una reunión temprano y por la tarde la secretaria de Gobernación va a llevar el informe hacia la Cámara de Diputados, donde van a estar reunidos senadores y diputados para recibir el paquete del informe. Pero el presidente enfatizó que hay las prioridades. Uno, el bienestar del pueblo antes que nada. Antes, comentó, pues eran, por ejemplo, en el sexenio pasado, fueron las reformas famosas, reformas estructurales. Entonces, que no, que definitivamente él va a enfocarse, en primer lugar, todo lo que sea a favor de la gente y apoyos se mantendrán, ¿no? Entonces, enumeró los adultos, el apoyo a los adultos mayores, apoyo a discapacitados, 10 millones de becas para los jóvenes, apoyos al campo, atención a los más pobres. En segundo lugar, el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es su gran propósito. En segundo lugar, y en tercer lugar, la seguridad pública. También reconoció que hay algunos otros temas muy sensibles para la sociedad, como es la búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa, o las víctimas de la violencia que mencionó, que son 26 mil cuerpos que todavía están sin identificar. Y familia, hay que recordar que también hay una buena cantidad, como 4 mil fosas que todavía no se abren, y pues no sabemos desgraciadamente quiénes están ahí. En cuanto a la postura de las famosas calificadoras, que volvió a retomar el tema el presidente por una pregunta que le hicieron, que si iban a demandar a estas calificadoras, dijo que no, que hay que acatar los lineamientos internacionales, pero sí volvió a señalar y echar en cara que cuando Pemex estaba con mayor endeudamiento y reducción de su producción, le daban una calificación elevada, y ahora que está mejor posicionada y con mayor perspectiva de crecimiento, le disminuyen la calificación. ¿Y qué creen que nos reveló, familia? Que el gobierno mexicano le paga a estas calificadoras entre 250 y 300 millones de dólares. Ahora sí que les dan su moche para que den estos informes. Y dice el presidente que él ha podido agarrar y decir, se los quitamos, pero, o por lo menos a una, porque son tres, pero dice que no, pues son ahora sí que cuotas internacionales que hay que pagar y pues seguramente esto, pues no se había dado antes a conocer, pero aquí reveló el presidente estas cuotas que le pagan a estos organismos internacionales calificadoras para que den su calificación del país. Entonces, bueno, pues esto fue muy revelador. Y bueno, familia, pues desgraciadamente ayer un juez emitió un amparo definitivo supuestamente para evitar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual el presidente lo calificó como un verdadero sabotaje legal en contra de todas sus acciones. Dice que hay 80 amparos en relación a Santa Lucía. Entonces dice que, ¿cuántos amparos recuerdan ustedes? Nos cuestionó por el lago de Texcoco. Pues ninguno, ¿no? No se presentaron amparos. Ahora se puso de moda, dice, es como un deporte nacional poner amparos por todo. Dice que ya están hablando con el Poder Judicial y pues que hace un exhorto y un llamado para que se eviten estas tácticas dilatorias, chicanadas, para que lo dejen trabajar, familia. Porque pues sí. Entonces, también, por cierto, familia, ustedes me preguntaban qué le había pasado al secretario de la Defensa Nacional. Bueno, pues sí, dicen que dijo el presidente que se había lastimado su tobillo, pero que no quería dejar de trabajar. Incluso dice que él se lo tenía que mandar, yo creo, por escrito, pero que están trabajando 24 horas del día porque tienen prisa. En cuanto a la relación con Estados Unidos, volvió a reiterar que por cuidar la relación geopolítica que se tiene con Estados Unidos, tenemos una vecindad, una frontera de 3.180 kilómetros de frontera. Entonces, ya hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. En cuanto a la reducción de las tasas de interés por parte de Bancico, dice que, bueno, pues demuestra que está muy bien la economía, hay un entorno difícil a nivel internacional, pero pues si se presenta alguna crisis, México tiene con qué responder y lo cual lo vio muy bien porque se van a fomentar inversiones y se va a manejar mejor la atracción de capitales para México. Entonces, esto es a grosso modo, familia, también se le comentó sobre un supuesto casino que se autorizó aquí en la Ciudad de México y dijo que no, que va para atrás, que si fuera una escuela, pues qué bien, pero no, esto del casino va para atrás. Y finalmente, bueno, pues se va a dirigir a Oaxaca, va a hacer énfasis en el sector salud, en la revisión de hospitales y bueno, pues eso es todo por el momento, familia. Más tardecito les tengo más información y ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho, los tengo en mi corazón y nos vemos más tarde. Chao.